Bueno este día voy a enseñarles como programar un caseta wireless dimmer que es el PD6WCL y el color lo desarme y quite este que era un IR sistema IR como no es compatible con los LED ya tengo focos LED en mi techo en esta lamparita en la madrugada se miraba una luz porque una luz baja como que dos lucitas pero es porque un sistema electrónico siempre guarda algo de power de poder la caja para dejarla bien segura le tuve que poner un adapter aquí ahorita la voy a sellar con masilla eso es otra cosa ahorita no voy a enseñar eso pero nomas para explicarle porque vengo ahí entonces los instituí con este y pues no puse todo el proceso para pero es básicamente cambiar los alambres negro que viene del power y negro que va para la lampara en este caso puede ser cualquiera de los dos pero por lo general yo uso mi pen tester que le digo el testeador uso un Fluke que este nunca falla y detecto cual es el power in y el que viene del breaker y ya el instalo al lado el que esta al lado de la derecha pero como digo no importa entonces pero primeramente antes de hacer todo esto hay que bajar el breaker ahorita les voy a enseñar a donde baje el breaker en este caso el breaker lo tengo aquí en el en el cuarto donde esta el calentón y todo eso entonces lo bajé es uno de quince ahorita tiene que haber luz allá aquí tratan de poner el sticker buena idea de comprar el sticker pues ya no me ha quedado tiempo solo he detectado el gap al garage entonces este es un 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 sapa el name esta afuera pero en este caso puedo bajar individualmente solo cuando quiero hacer una cosa que realmente quieran quitar toda la casa se va al main que esta de atrás pero en este caso solo si trabaja con una luz solo va con esa el power ya tiene que estar de regreso ya si quedamos de nuevo para explicar como programar el 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 power de regreso entonces tiene que encender ya ya aquí en este caso sería y apagó yo Como lo puede hacer uno con un preset que le dicen a dejarlo donde quiera es con el pico que ahorita les voy a enseñar como hacerlo Aquí apago, enciendo, perdón Aquí apago Enciendo Dimer para abajo Esto es por si usted lo quiere hacer Como se llama Manual Pero si no Vamos a ir con el control Ahí esta Entonces ahora Le voy a dejar un momento Le voy a dejar un momento Le voy a dejar medio abierto para que no cueste Porque lo estoy haciendo Realmente Solo Entonces en este caso Vamos a ir a este Al que dice Para pagar El que tiene muchas rayitas para encender Tiene nada para pagar Entonces allí se mantiene 6 segundos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Empezó a parpadear Vamos al off del pico también Del remoto Otro 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los dos parpadean Para abajo, para arriba Así Y ya se está programando Ahora ya esto Ahora ya esto Va a poder dirigir esto Apagando Apagando Encendiendo Dimmer para abajo Espero que se esté viendo el cambio de luces Dimmer para arriba Ok Ahora viene algo muy importante Me preguntarán Para que es este botoncito de en medio Disculpen las manos sucias Pero como digo Lo estaba instalando Y no lo sé yo lo demás Porque el otro Pues prácticamente es A lo vacío Entonces vamos a ir aquí Vamos a dejarlo en En medio Cliqueando el nivel que quiero Que es todo Entonces me voy a ir 1, 2, 3 4 Ahí lo voy a dejar Que es Más o menos Así Aquí Para arriba es 1 Todo hasta arriba Ahora voy para abajo Los focos Como es de día Cuesta detectar bastante la luz Pero de todos modos Baja Se ven Entonces yo lo dejaría En 3 puntos 1 2 3 Ni muy arriba Ni muy abajo En la noche Se va a ver la diferencia Lo voy a dejar ahí Entonces en el botón Los sustencos Son casi 6 segundos También este botón Y medio Y hasta que parpadea Esto arriba Y abajo Y abajo Hay que soltarlo Es aproximadamente 6 1 2 3 4 5 6 Ahí está 6 Y me van No puedo contar Como reloj Entonces Ahora lo apago Para verlo Como funciona Lo apago Se apago Cuando ustedes lo quieran En el nivel Que ustedes quieren Ya no van a encender Acá Ni acá Ni acá Se van a ir al botón Del preset Que le llaman Si es que lo quieren así Pues Entonces vamos Y la luz Se va a detener Allí donde la quisieron Apago Preset Y si lo encienden Y si lo encienden Con el de arriba Prácticamente Este botón Sería usado Solamente cuando quieran El nivel Que quieren Que en este caso Si lo usan Con este Va a ser Y después Ya vienen Y le bajan A donde ustedes quieran Bueno Esto ha sido Como instalar Esto Después voy a Conseguir Un 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 Cover Single Para ponerlo Ahí cerca De mi cama Lo estoy moviendo Cuando estoy abriendo La cara Para ponerlo Cerca de mi cama Este es el Pico adapter Aquí lo estoy Despejando Este es el Pico adapter Que es Prácticamente Esto Entonces Ustedes Ay 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 Aquí tengo El Deschongue Que en de Todo lo que he hecho De la línea De lo que estuve Haciendo Pero lo voy a Barrar después Entonces Es este Este es A veces Me cae De hoy Prácticamente Allí Va a ir Ensaltado Este Aquí tiene Un hoyo Entonces Se desliza Se desliza Queda Trabado Acá Cuando se traba Esto se puede Instalar En Doble O en Single En este caso Lo voy a Hacer en Single Detrás De esto Le voy A poner Esto A la Pared Voy a Poner Voy a deslizar El control Ahí Y Le voy a Poner Un Single Gang Un device Y ya Lo voy a Hacer parecer Como un switch Un switch Normal En este caso Lo voy a Poner Ahí En medio De la cama Para que Puede Descender Mi esposa O yo Los dos Sería Como en Uno así Quedaría Acá Voy Tras Este Y esto Se vería Ya como Que fuera Un switch Gracias Por ver Si les gusta El like Suscribanse Vamos a Poner más Voy a Estar Haciendo Cuando me Llamen Hacer algún Trabajito Voy a Llevar Y Voy a Grabar Para Hacerles Como se Programa Esto Cosas También Como Radio RA Pues Eso Está Bastante Difficultoso Porque Está Caro Pero Si un Día Me Llevan Algunas Personas Hacerlo Voy a Tratar De Grabarlo Ok Para Ver Como se Graba El 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 Como Se Pone Los Sensor Los Motion Sensor Y Todo Eso Gracias Por Ver Ahorita Limpio Esto Gracias Por Ver Y Suscribidos Dije Suscribidos El Ya Lo Limpie Es Como Mi Niño Solo Viene Y Esta Luz La Puesto Aquí Por Cuando Quiera Luz Venga Por Ese Es Un Lutron Switch Nomás Que Tiene Luz En Medio Entonces El Seguía Por La Luz Enciende Con Sus Manito Pues No Pude Volver A Empezarlo Porque Tendría Que Empezar Con Todo Lo Que Dije Adentro El Cuarto Pero Este Es Lo De La Luz Mire Si Lo Ven Esa Lucecita Hay Leviton También Que Tiene Luz Leviton Lo Que Tiene Que Tiene Más Luz Esto Se Concentra En Medio Leviton Es Todo Pero En Este Caso Para No Tener Tanta Luz O Si No Hemos Optado Por El Lutron Está Bonito Ahí Estamos Gracias Y Otra Vez Suscribanse Si Les Gusto Mi Video Voy Seguro Poniendo Más Así De Eléctrico Y Cosas Muy Buenas Vienen Gracias